Hola, soy Alondra de la Parra, mexicana, directora de orquesta. Y México es un México tolerante, un México generoso, un México con gran nivel de educación, en el que todos los niños, desde chicos, aprenden todo lo necesario para darles las herramientas que necesitan para ser buenos ciudadanos. Desde obviamente todas las materias básicas, pero también que entiendan muy bien de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras tradiciones y por qué somos un pueblo tan especial y tan maravilloso. Mi México de hoy es un México donde todos los niños del país tienen derecho a ser parte de una orquesta o un coro en cada pueblo, en cada ciudad del país, en donde aprenden obviamente a acercarse a la música, a enriquecer su vida con este maravilloso lenguaje artístico, pero sobre todo que aprenden los valores de trabajo en equipo, de disciplina, de compartir el éxito, de estar felices cuando alguien logra sus sueños, cuando el vecino hace las cosas bien, que le enriquezca a uno. Estos niños tocan en orquestas y aprenden a levantarse todas las mañanas a practicar su instrumento, porque saben que si no lo hacen, van a dejar de contribuir a lo que el grupo puede lograr. Y van a sentir lo que es lograrlo cuando sí se disciplinan, cuando sí se presentan con su instrumento a tocar. Y también van a disfrutar del privilegio de sublimar a alguien, de presentarse a un concierto, a tocar una música que el único fin que tiene es sublimar a otro individuo o a otros muchos seres humanos. Mi México es un México positivo, un México alegre, un México que aprende de sus errores, pero un México que progresa porque se enfoca en la educación, el respeto, la tolerancia y la generosidad.